Fue muy breve el corte, como les dije, vamos a continuar con María Trina Burgos, nuestra abogada de inmigración que va a estar con nosotros todos los miércoles, ahí la tienen nuevamente en pantalla de EBTB. Antes de irnos a la pausa, te preguntaba por las personas que están detenidas por alguna falta de carácter migratorio. A partir de la aprobación este 9 de marzo del estatus de protección temporal, ¿deben ser liberadas? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Ahora se pueden acoger al TPS? Por supuesto que sí, Carlos. Estas personas, bueno, yo sé que no es fácil obtener abogado cuando estás en detención, pero si estas personas pueden obtener un abogado o un notario, alguien que les prepare la petición del TPS, porque muchos jueces dicen, bueno, ok, sí, usted se va a acoger al TPS, pero ya lo mandó. Entonces, nosotros aconsejamos enviar la petición a inmigración llena con el pago y todo, y entonces al tener el recibo, el juez lo va a dejar salir. Normalmente también puede ocurrir que los jueces decidan, bueno, ¿usted se va a acoger al TPS? Sí, chao. Entonces, le cierran el proceso administrativamente. Ese proceso no es que terminó y ya yo no estoy en deportación. No, mientras dure el TPS, usted está protegido. Entonces, en resumidas cuentas, los tienen que liberar siempre y cuando su delito, como bien lo has dicho, haya sido migratorio. Si tienen una felonía, si tienen dos delitos menores o tienen algún problema criminal, por supuesto no los van a dejar salir. Vamos a escuchar una llamada de nuestra audiencia. Aló, buenos días. Bueno, por favor. Todos los venezolanos que entraron con visa de turistas, pueden calificar para la aplicación del TPS. Y en segundo lugar, una vez que apliquen para el TPS y si es aprobado, pueden calificar también para aplicar para programas de ayuda como el Obamacare, por ejemplo. Ok, vamos a escuchar la respuesta de la doctora Burgos. Si entró con visa de turista y está presente físicamente hasta el 8 de marzo, sí puede aplicar al TPS sin ningún problema. En la parte del Obamacare y de todos esos seguros, tienen que tener mucho cuidado, pero primero que se contradice un poco porque cuando salió el Obamacare es obligatorio tener el seguro, ¿no? Entonces, por allí dice, bueno, entonces no me vas a dejar tener Obamacare. Y también la buena noticia que salió hace unas horas es que lo de la carga pública ha sido eliminado, que es la forma I-944. Entonces, por allí, o sea, no le aconsejo, sino que averigüe bien si califica para el Obamacare. Pero tengo entendido y es mi opinión que el Obamacare no lo califica como carga pública. Entonces, y sobre todo con la nueva administración, todas estas menciones y cosas estrictas que había puesto el presidente Trump se van a eliminar. Qué bueno que hiciste referencia porque iba yo justamente a hacerte esa pregunta. Hace algunas horas, desde la Casa Blanca se pudo conocer que lo denominado como la no aplicación por el tema de la carga pública ha sido eliminado. Ya no es un impedimento para la solicitud de un estatus migratorio. Tenemos llamada. Dalo, buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde llama? Llamo de aquí en Miami, Florida. Mi pregunta es la siguiente. Por favor, súbele un poco el retorno, Armando. Gracias. ¿Me escucha? Adelante, sí. Ok, mi pregunta es la siguiente. Es un poquito complicado. Yo entré por la frontera hace 17 años atrás y tengo mi permiso de trabajo y tengo mi social security, pero ahora me negaron el asilo político durante todo este tiempo. Me quedé, me casé, estoy ahorita en el proceso de los perdones, pero quería saber si yo tengo la necesidad de aplicar al TPS. Gracias por su participación. Ok, mira, fíjate lo siguiente. Cuando tú entras por la frontera y tú haces el waiver, este waiver no lo puedes hacer dentro de los Estados Unidos, que es el I-601A, lo tienes que hacer fuera. Ahora, entonces, no sé si es así como lo estás haciendo. Pues el asunto es que yo sí te aconsejo, de verdad, 100%, que apliques al TPS. Ok, eso te va a proteger. Si sigue el waiver y te lo aprueban, después decides salir a buscar tu residencia. En ese sentido, pues porque para eso es el waiver, te está perdonando la estadía ilegal. Pero tengo entendido que el waiver, el I-601A, que es el que haces aquí adentro, no califica a la persona que entró por la frontera. Ok, entonces aplica al TPS. Daño no te va a hacer. Bien, vamos a recibir una nueva llamada, María Trina, y voy a tener, si mañana no tienes agenda, que comprometerte para mañana, porque estamos ya al cierre del programa. Estamos full de preguntas y de inquietudes. Y nosotros en EBTV queremos prestarle el servicio a todos los venezolanos que tienen dudas. Nueva llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Estoy llamando de North Miami. Adelante. Sí, quería saber si no hay un sitio donde puedan asesorar a los venezolanos gratis, o por lo menos con un fee que sea razonable, porque hay sitios donde he ido y le piden a uno una cantidad de dinero exorbitante. Bien, gracias. Sí, fíjate que en esa parte del dinero, pues hay que tener mucho cuidado, porque, bueno, obviamente los abogados que trabajamos en inmigración vivimos del trabajo de inmigración. Entonces el abogado le va a cobrar, ¿ok? Pero usted tiene la libertad de ir, de escoger, obviamente, donde le hacen, pues, eso más económico. Entonces, las caridades católicas trabajan muy bien. Después, eso sí, les prometo la dirección, porque no la tengo en estos momentos, tienen varios centros o varios sitios. Hay algunas iglesias católicas que van a empezar a hacer maratones, pues, para trabajar en eso. O sea, como que un día completo, llenado. Eila, probablemente, vaya a sacar también una jornada de un día de hacer estas peticiones gratis. Tiene que tener mucho cuidado, por eso le digo, hay personas que son excelentes llenando formularios. Si usted no habla bien inglés, que se lo lean, porque usted va a firmar un documento. Ese es el problema, va a firmar un documento bajo juramento. Entonces, si se lo llenan mal, solo porque se ahorró unos dolaritos, porque tampoco es que son tan baratos, entonces, tenga cuidado, pues. Pero sí hay, pues, es la búsqueda, no sea más forum shopping. Busque por aquí, busque por allá, quien se lo haga, pues, más económico, ¿ok? Bueno, me está diciendo la productora que podemos pasar una última llamada. María Trina, te comprometo para mañana, para que sigamos atendiendo a la audiencia. María Trina Burgos es nuestro abogado de inmigración. Regularmente va a estar todos los miércoles, pero por este tema del TPS, mientras sea necesario, estaremos respondiendo a las inquietudes de los venezolanos. Adelante, aló, buenos días. Aló, buenos días. Adelante, le escuchamos. Si yo tengo una visa de estudiante, debería acoger un TPS, no pierdo mi estatus o mi visa de estudiante posteriormente. ¿De dónde está llamando, amigo? ¿De dónde está llamando? De aquí, de Orlando, Florida. Desde Orlando, adelante. Ok, la visa de estudiante, ok, hay una cosa muy importante, y es que a partir del lunes, después de las 5 de la tarde, del 8 de marzo, ha habido cantidad de programas en todas partes, y lo sabemos, en los medios. Y eso es bueno. Cantidad de expertos hablando, otros no muy expertos hablando y diciendo barbaridades, pero bueno, no importa. El asunto es que tiene que tener mucho cuidado cuando la persona dice que puedes volver a tu estatus anterior. No, señor. Si usted se mete en TPS y estaba de estudiante, usted pierde su estatus de estudiante, ok. Eso es así. El estado de protección temporal no te da estatus legal, no te da estatus legal. Termino con eso el programa de hoy porque la gente piensa que después puede hacer. Ahora, hay otras maneras de hacerse residente que aún estando en TPS sí califican. Claro que sí, pero si por ejemplo con la F1 ya está muy costoso los estudios, no vas a tener permiso de trabajo, el OPT y tal, es complicado, entonces puede o te conviene meterte en el TPS. María Trina, te envío un abrazo. Estoy sumamente complacido de que estés conmigo en el programa todos los miércoles, pero mañana jueves te voy a llamar para que sigamos atendiendo las llamadas de nuestros compatriotas venezolanos que están todos muy excitados por saber qué va a pasar con el TPS y con su estatus migratorio. Te envío un gran abrazo. Claro que sí, Carmen. Un placer. No, un placer para nosotros. Ahí vamos a colocar en pantalla el escritorio de la doctora Burgos. Ahí tienen ustedes su correo electrónico, su página mtburgos.com y su teléfono para las consultas. Y mañana estará nuevamente con nosotros aquí. Ha llegado el momento de decirles que llegó Norkis Batista y todo el equipo, todo el equipo de Chic al Día para la mañana más variada y entretenida de la televisión. Así que enseguida estará ella con todos ustedes. Me voy a levantar, señor director, prenda usted las luces. Y les digo, no a la xenofobia. Y que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Para mí, puntarse a regresar a trabajar con ustedes. Nos vemos mañana. Este programa fue presentado por... El sistema de afiliación médica que usted estaba esperando. Los Roques, donde la comida también es tradición. Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule, Gus Machado Ford, el dealer de los hispanos en Jallalía. Global Business Community, invirtiendo en vidas. Pure Sprayer, alta tecnología al servicio de la protección de su salud. EBTV Store, tu tienda online de EBTV para ti. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela. Qu finance. Ahora la primera plataforma inteligente para búsqueda personalidad de la OTAN por la leche de laHebre en Venezuela.